¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Y también amigos de Jesús en Internet, que es el podcast mío donde me dedico a otro tipo de disquisiciones que no necesariamente tienen que ver con la tecnología. De hecho, no tienen nada que ver con la tecnología. Hoy quiero hablaros de algunas preguntas que me habéis hecho, que me habéis planteado en su momento. Cuando algunos visteis, o muchos de vosotros visteis la charla que di en Navidad, con motivo del espacio que Televisión Española cede a las iglesias evangélicas, y tuve el privilegio de poder hablar un poco de la Navidad. Pero claro, hablar de la Navidad es hablar del mensaje cristiano y es hablar de la visión que tiene la Biblia, que tiene Dios, el Dios de la Biblia, del ser humano. Y a algunos les pareció bastante sorprendente. Y sin embargo, a otros les pareció muy coherente. Esto fue interesante. Habéis escuchado esa afirmación del filósofo Joves, que dice que el hombre es lobo para el hombre. Bueno, esa afirmación a mí me parece muy interesante. Y en cierto sentido, muy bíblica. ¿En qué sentido? Todas las especies animales, todos los seres vivos, pues normalmente tienen un depredador. Si eres una oveja, tu depredador es el lobo. Si eres una gacela, tu depredador es el león. Si eres un león, seguramente tu depredador es el ser humano. Ahora, ¿cuál es el depredador del ser humano? ¿Cuál es el enemigo del ser humano? ¿La especie invasora, dominante, agresora? Pues el propio ser humano. El propio ser humano es aquel que se dedica a fastidiar y a destruir al propio ser humano. Bueno, qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque hay otras especies que, bueno, sí puede haber luchas más o menos, pero alcanzan cierto equilibrio. Esa es la visión de la Biblia. La condición del ser humano es una condición, nosotros decimos en teología, que es una condición caída. Es decir, en el pasado el ser humano fue algo grandioso que reflejaba el carácter, la nobleza, la generosidad, la bondad, la belleza de Dios. Pero en el momento que nos alejamos de Dios, caímos de nuestro estado original. Algunos lo llaman a esto la caída, ¿no? La caída o el pecado original, ¿no? Esto implica que el alejamiento del ser humano de Dios, pues ha provocado su desgracia y su ruina a tres niveles. El ser humano tiene tres partes, es tripartito. Estoy hablando siempre de la visión bíblica. Tiene una parte física, una parte psicológica y una parte espiritual. Quizá hoy os dé mucha información y a lo mejor tengáis que escucharlo varias veces si tenéis ganas, claro. Pues la caída del ser humano afectó las tres partes del ser humano. Físicamente murió, psicológicamente se había afectado en su voluntad, en sus relaciones, pero su psique fue afectada. Y la parte espiritual, que es la tercera parte del ser humano, que es intrínseca a nosotros y que todos la tenemos, creyentes y no creyentes, que es la parte, nuestra parte, que nos conecta con Dios. Es el hub USB, el bus que nos conecta con Dios, también se vio afectada y se vio dañada. Hay otra pregunta que me habéis hecho cuando hice un vídeo también, no hace mucho, que algunos lo habéis visto, porque si algunos seguís mi canal de estudios bíblicos, pues algunos habéis visto que tengo un vídeo que se llama diferencias entre los católicos y los evangélicos o protestantes. Y también otro vídeo que tengo, que ese sí está bastante comentado en Vidas en Red, sobre qué es una secta, cuáles son las características de una secta y, bueno, cómo podemos detectar una secta. Bueno, pues hoy quiero hablaros de cuáles son las características de un protestante, cuáles son los elementos diferenciales del cristianismo evangélico o reformado, que es un cristianismo bíblico y que, desde nuestro punto de vista, es una restauración del cristianismo original. Un cristianismo mucho más sencillo, que no tiene ni tradiciones humanas, ni liderazgos humanos, que entendemos que han desvirtuado el cristianismo a lo largo de los siglos. ¿Qué es ser un protestante evangélico? Si le preguntas a cualquiera, te pueden decir, pues, una impresión muy superficial, ¿no? A lo mejor algún día visitaron una iglesia evangélica o a lo mejor han visto una película donde sale una carpa con gente convulsionándose o un predicador por televisión pidiendo dinero y diciendo, ah, pues, eso son, ¿no? Eso es el cristianismo evangélico, pero claro, eso es una distorsión de la televisión que le gusta sacar lo esperpéntico y lo más distorsionado. Nosotros, los evangélicos, hablamos de las cinco solas o los cinco puntos diferenciales del cristianismo evangélico. Esto se expresó en latín, antiguamente, en la Reforma, y son los siguientes. Sola escritura, sola fide, sola gratia, solo cristus y solo a Dios la gloria. Este no me lo sé en latín. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Estos son los elementos esenciales. Ser evangélico implica creer estas cinco cosas. Por supuesto, estas cinco cosas se derivan muchas consecuencias. Pero, por ejemplo, le dices, no, yo soy evangélico, pero yo creo que, además de la Biblia, hay otros libros que han sido revelados como el libro de Mormón. Bueno, entonces no eres evangélico. Porque ser evangélico implica creer estos cinco puntos. O alguno diría, bueno, yo soy evangélico, pues yo soy católico romano y yo creo todo eso que tú dices. Ya, ya, pero nosotros creemos solo la escritura. Que, por cierto, en latín está en modo hablativo, que significa solo por las escrituras. Es decir, solo por medio de la Biblia, la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, que componen la Biblia, está revelado todo lo que debemos creer y vivir. Por ejemplo, la tradición, los concilios, la autoridad de los distintos papas, no entra en lo que nosotros consideramos esencial. Entonces, si tú crees que, y eso es sumamente respetable, por supuesto, faltaría más, que la autoridad de los papas y las tradiciones, junto con la Biblia, forman parte de lo que todo cristiano debe creer y vivir, pues entonces está dentro de otra iglesia, una iglesia que es la iglesia católica romana, bueno, otras tradiciones como la ortodoxia, Armenia, Copta, Serbia, Rusa, Griega, que son otras tradiciones, pero no sería un cristianismo evangélico. Solo por medio de la Escritura podemos conocer a Dios, solo por medio de la Escritura Dios ha sido revelado y solo la Escritura contiene, bueno, alguno diría también, como dice el capítulo 1 de Romanos, también las cosas creadas nos muestran a ese Dios invisible, sí es cierto, pero solo la Escritura nos revela cómo es ese Dios invisible y solo la Escritura nos muestra cómo podemos salvarnos, es decir, cómo podemos librarnos de nuestra condición caída. Solo la fe es el punto número 2, es decir, la justicia, es decir, ser aprobado, aceptado por Dios, solo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aquí entramos, y voy a hablar también del punto 3, solo la gracia, es decir, sin méritos, solo lo que Cristo ganó en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, murió por nuestros pecados, fue una muerte, le llamamos, perdonad que use términos técnicos, le llamamos muerte vicaria, es decir, Cristo sufrió el castigo que el pecador, que el ser humano, merecía. Y los méritos y la vida perfecta, la obediencia activa de Jesús, que constituye una vida perfecta que agrada a Dios, se imputa, este es otro término técnico, se aplica a aquel que ha creído en Jesús como su Salvador. Solo la fe, solo la gracia, son los puntos número 2 y 3. Y esto en contraposición a las obras. Mirad, miradlo de esta manera. A veces hay gente que dice, todas las religiones son iguales. Bueno, esto es una afirmación muy osada. Podemos decir que hay dos tipos de sistemas religiosos. Los sistemas religiosos que son autosotéricos, es decir, que la salvación es por tus méritos, más o menos ayudados por Dios o por la divinidad que sea, pero la salvación depende de ti. Es decir, el Buda dice, yo no te salvo, yo no soy un salvador, yo te muestro el camino. Tú tienes que vivir estos nobles senderos, vivir rectamente, tener un trabajo digno, hablar rectamente, meditar, obrar rectamente. Mahoma, el gran profeta del Islam, dice, yo no soy Dios, no soy un salvador, pero yo te enseño el Islam, la sumisión a Dios y los cinco pilares del Islam. Las ofrendas, las oraciones, el peregrinaje, etc. Obediencia. Muchas iglesias cristianas te dicen, sí, sí, Cristo murió en la cruz por tus pecados, pero tú tienes que practicar los sacramentos, hacer ciertas cosas. Y quien dice esto, dice, muchísimas iglesias, digamos, creen en la salvación por fe y por gracia, pero no totalmente por gracia. Creen que hay que, el elemento obras, obediencia, tiene que unirse. Nosotros, los cristianos evangélicos, que creemos en la Biblia, deducimos de la Biblia, que, como dice Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios. Entendemos que la salvación es un regalo, no es esfuerzo humano. Y ahí es lo que decía, ¿no? Hay dos sistemas religiosos, el autosotérico y el exotérico. No esotérico, sino exotérico. Es decir, la salvación viene de fuera de nosotros. No es algo interior, no es algo que nosotros tenemos que buscar ni procurar, sino que la salvación es algo exterior a nosotros. Y eso es lo que cree el cristianismo bíblico. La salvación no viene de nosotros, no está en nuestro interior, está en un salvador, y Jesús es el salvador. El perdón, la paz, vienen no por nuestros méritos, sino por los méritos de otro, que es Jesús. Punto número cuatro, solo Cristo. Es decir, solo Cristo es el salvador, solo Cristo es el jefe de la iglesia, y solo Cristo es la cabeza de los creyentes, el líder espiritual de los creyentes. Y punto número cinco, solo a Dios la gloria. Solo al Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Jesús, solo a Dios la gloria. No es un ser humano el que merece nuestra adoración, ni siquiera veneración. Solo Dios. Ahora, alguno diría, bueno, ¿y no hay sectas evangélicas? Sí, sí, hay sectas evangélicas. En el momento que se alejan de los cinco principios de la Reforma, se convierten en una secta. Es decir, al final, una secta es un grupito de gente donde hay un tipo o una tipa que toma la autoridad. Si alguien reemplaza la autoridad de Dios y de la palabra de Dios, en ese momento, puede ser un grupo religioso o puede ser una secta. Desde mi punto de vista, el término secta es cuando se vuelve abusiva. Cuando se instrumentaliza o se utiliza al creyente para los fines del líder, un líder déspota o un líder autoritario. Esto es importante tenerlo en cuenta. Una secta va a decir, incluso una secta evangélica, va a decir, sí, sí, nosotros queremos la Biblia, pero tenemos nuestro profeta, David Koresh, el líder de los davidianos que murió en la masacre de Huaco. Tema muy interesante. O Elena White, líder espiritual de los apentistas del séptimo día. O Moon, el reverendo San Mium Moon de la Iglesia de la Unificación. Bueno, quizás sea gente que crea muchas cosas de la Biblia, pero en el fondo tienen un líder espiritual. O el Papa, el jefe de los católicos, el líder espiritual de los católicos. Por favor, que nadie se ofenda si utilizo términos intentando explicarme. No los uso en términos en plan despectivo. Entonces, no estoy diciendo que la Iglesia Católica sea una secta. Estoy diciendo que la Iglesia Católica es una iglesia, pero no es una iglesia protestante. ¿Por qué? Porque ellos tienen una autoridad humana que ellos dirán que está establecida por Dios, que forman parte del papado de Pedro, de una línea y que es el mismo Cristo quien instituyó. Pero claro, no es una iglesia evangélica. Nosotros no creemos que haya esa autoridad humana como fuente de revelación. Es decir, el magisterio del Papa o la autoridad del Papa para discernir asuntos espirituales y enseñarlos a otros. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por quienes siento también un gran respeto y tengo excelentes amigos que son testigos de Jehová, algunas de las mejores personas que he conocido son testigos de Jehová, ellos creen que tienen el esclavo fiel y discreto. Es decir, hay un grupo de hombres que los llaman ungidos que son el vocero de Dios en la tierra y quienes administran asuntos espirituales y también administran la revelación de Dios. En ese sentido, los testigos de Jehová no son una iglesia evangélica. Alguno dirá, ¿no? Y también ocurre una cosa y es que cuando si tienes la edad que yo tengo no te han enseñado qué es el protestantismo como fenómeno histórico en clase. Seguramente si naciste en los años 70, 70 y pico o un poquito antes lo que te han enseñado del protestantismo es una parte histórica y te hayan dicho que hubo una rebelión encabezada por un monje agustino que se llamaba Lutero donde había temas económicos y donde había una rebelión a la autoridad del Papa pero en el fondo no era más que un poco querer montar un chiringuito privado, ¿no? Es decir, no manda el Papa, mandamos los alemanes y montamos nuestra propia iglesia. Pero claro, esto es una distorsión que está lejos de lo que realmente ocurrió. Entonces muchos dicen hay muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias, los protestantes eran muchas sectas peleadas, no creen lo mismo, uno cree una cosa y otra cosa. Bueno, primero, la reforma protestante no fue un hecho económico, fue un hecho donde un fraile, un fraile agustino, Martín Lutero, estudiando la Biblia, estudiando en particular el libro de Romanos, pues encuentra que la justificación no es por las obras sino por la fe. Él descubre en la Biblia que no hay más autoridad que la Biblia, la palabra de Dios. Es decir, Él descubre estos principios que son principios muy sencillos que son principios del cristianismo primitivo. Ahora bien, algunos dirán ¿y qué pasa con la otra pregunta? ¿Converso? ¿Hay distintas iglesias diferentes? ¿Qué pasa aquí? Bueno, sí es cierto, hay distintas tradiciones diferentes pero la base es la misma. Puede haber diferencias, pues por ejemplo, en cuanto a la música, no es lo mismo una iglesia evangélica africana que una formal iglesia protestante sueca con una tradición musical mucho más sobria que con una iglesia evangélica africana con gente bailando en el pasillo con un ritmazo que flipas. Pues hay formas en cuanto al culto, ¿no? Con una iglesia evangélica sueca con sus himnos tocados con órganos todos de pie leyendo el himnario. Dices tú, es que no son lo mismo. Bueno, sí, sí, pero aquí la cuestión es el fondo, es decir, creen lo mismo, creen lo mismo el cristiano protestante africano que el cristiano sueco o islandés, aunque las formas sean muy diferentes, creen en las cinco solas, solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Puede haber cuestiones administrativas en cuanto al gobierno de la iglesia, es decir, hay unas que tienen un pastor y hay otras que tienen un presbiterio, es decir, un conjunto de pastores. Pero claro, esto es una cuestión formal, no es esencial. Los dos creen en las cinco solas. Yo pertenezco a una iglesia que no tiene un pastor, somos varios pastores, somos cinco pastores. Creemos en el liderazgo plural, pero hay otras iglesias, otras tradiciones, como los bautistas o presbiterianos, bueno, esto me estoy metiendo muy en general, algunos presbiterianos que creen que hay un pastor. Bueno, pero son cuestiones menores. Puede haber diferencias teológicas sutiles, por ejemplo, en cuanto a la profecía, que lo vean de forma diferente. Así que la unidad no es organizativa, claro, muchos, sobre todo, yo lo veo en España, que tenemos tanta influencia del catolicismo romano. Muchos ven y dicen, bueno, la iglesia evangélica es una especie de iglesia católica, pero sin sotanas y con curas que se casan. Obviamente, esto es una simplificación absurda, ¿no? No es así, no es correcto. Muchos dicen, y a mí me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el papa evangélico? Es que no hay papa. Digamos que el papa evangélico es la Biblia. El papa evangélico es Cristo en la cabeza. Que algunos dirán, ya, ya, pero tiene que haber una sede, igual que en el Vaticano, está la ciudad del Vaticano, pues ahí está, la ciudad del Vaticano o en otro sitio. No, no, no lo es. No, no existe como tal. Con lo cual, la unidad no es organizativa, sino es una unidad que se basa, que gira en torno a estos cinco principios. La autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de Dios y la salvación por gracia por medio de la fe. es así. Esto a mucha gente le descoloca, ¿no? Porque le puede parecer, sobre todo, al fiel católico, que las iglesias evangélicas somos un desbarajuste y un cacao maravillado. Como decir, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué clase de orden hay aquí? Bueno, sí, hay un orden, hay una estructura, pero no hay uniformidad, como puede haber en una iglesia católica, que todo el mundo sabe muy bien que es una iglesia católica y si tú te vas a misa en Filipinas o te vas a misa en Guayaquil, pues te vas a encontrar un tipo de culto y una enseñanza que es la misma y una estructura y una autoridad. Si te vas a una iglesia pero si te vas a una iglesia evangélica en África y otra te vas a una iglesia evangélica en Oslo, un observador superficial va a decir, uy, qué diferente es esto, pero si te fijas en lo que enseñan, enseñan lo mismo, ¿no? Las cinco solas son, pues, en cierto sentido, una protección para evitar la corrupción o la deriva sectaria del cristianismo evangélico, ¿no? Yo lo decía, ¿no? David Koresh, un tipo que estoy leyendo y que estoy estudiando recientemente, ¿no? El líder de un grupo que era el grupo de los davidianos que el tipo afirmaba que él mismo era Jesús y que él mismo tenía la interpretación correcta de la Biblia, con lo cual tú tenías que escucharle a él o si no lo escuchabas a él, tú por ti mismo no ibas a descubrir la verdad, que enseña la Biblia en cuanto a muchos aspectos, en particular la profecía, que era un tema que les preocupaba a los davidianos, o Elena White, la profetisa de la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Una mujer que afirma enseñar con autoridad, o el Papa, es decir, esto no se evita tanto de los excesos de las sectas como la deriva de otras iglesias que, por decirlo así, complementan, a veces no complementan, sino a veces desequilibran la revelación de la Biblia. en algunos casos, en algunas sectas, gente que reclama la adoración para ellos mismos. Yo os lo comenté hace tiempo que estuve varios años, estuve más de diez años escribiendo en un blog sobre un grupo sectario que era Creciendo en Gracia, una iglesia que empezó como una iglesia evangélica, pero que su pastor, poco a poco, la gente fue saltándolo más y más y más. Entonces, primero era el pastor, el pastor José Luis de Jesús Miranda, un señor de Puerto Rico, luego era un apóstol, era una especie de hombre con muchísima autoridad y luego ya era Jesús, Jesucristo, Jesucristo hombre le llamaban. Entonces, él recibía adoración y de hecho, en los cultos, en las reuniones religiosas que tenía Creciendo en Gracia, las canciones no se las cantaban a Dios, se las cantaban a José Luis de Jesús Miranda porque él era el objeto de adoración. Hay una cosa que en el cristianismo evangélico, reformado, protestante, le llamamos el libre examen. Esto es algo que deriva de la sola escritura. El libre examen de la Biblia, que esto se ha entendido mal y se ha explicado mal por parte de algunos, a veces maliciosamente, a veces simplemente por pura ignorancia. El libre examen de la Biblia no significa que en el cristianismo evangélico cogemos la Biblia y cada uno saca la conclusión que le da la gana. Yo lo interpreto así, Pepe lo interpreta así y cada uno tenemos porque eso es el libre examen. Aquí, en lugar de seguir la autoridad del Papa de Roma, pues cada uno hacemos lo que nos da la gana y interpretamos lo que nos da la gana. Y esto no es así. El libre examen en realidad lo que significa es que todo ser humano tiene la responsabilidad y todo cristiano tiene la responsabilidad y la obligación personal de investigar por sí mismo la Biblia y de llegar a las conclusiones por sí mismo. Es decir, tú no puedes depender o relegar esa responsabilidad en tu pastor, en tu sacerdote o en tu líder religioso. No, no, es que yo creo lo que ha interpretado mi sacerdote porque fue a un seminario, porque estudió, es un hombre estudioso, es un hombre erudito y yo soy un hombre ignorante. Entonces, él me explica las cosas y yo me las creo. Esto se puede ver también en el cristianismo evangélico. Es decir, yo soy un hombre ignorante, yo no soy de leer, yo no soy de estudiar, entonces yo el domingo mi pastor me explica las cosas y yo me creo las cosas que explica mi pastor porque él ha estudiado y sigue estudiando y es un hombre que se dedica a estudiar la Biblia a diario. Bueno, el libre examen lo que dice es no, la responsabilidad es tuya. Tú eres el que debe de estudiar la Biblia por ti mismo y de sacar las conclusiones y ver que esto es así. Es tu responsabilidad. Lo contrario es perpetuar la ignorancia relegando tu responsabilidad cómodamente en los estudios que ha hecho otra persona. Y por último ya quiero hablaros algo de mi convencimiento personal. ¿Cómo he llegado yo a esto? Alguno dirá bueno, ¿es que naciste en una iglesia evangélica? O alguno malicioso dirá bueno, ¿es que te enfadaste con la iglesia católica? Pues yo crecí en la iglesia católica en una familia saludable en una familia con principios con gente auténtica no gente hipócrita sino gente real que cree y que son fieles católicos. Con lo cual yo fui a la iglesia estuve en contacto con profesores de catequesis muy buena gente que me ayudaron muchísimo mis padres me pusieron en manos también después de colegio donde me enseñaron cosas con buenos profesores y también tuve mi director espiritual yo tuve mi sacerdote que era pues una persona de confianza en mi vida con la que estoy enormemente agradecido es decir yo realmente yo sé que habrá gente que habrá tenido malas experiencias porque en un grupo humano todo el mundo tendrá malas experiencias pero en mi caso yo solo he tenido experiencias buenas y positivas que me han enriquecido y gente que me quería y que me y quería ayudarme o sea yo me he criado en ese entorno un entorno claro un entorno donde en la iglesia católica la autoridad del papa de los concilios así no de joven conocí a los testigos de Jehová tuve en la época del BUP que no sé si es el bachillerato de ahora pero bueno en la época del BUP de mi época pues conocí a un amigo testigo de Jehová y yo en esa época bueno siempre he tenido muchísima inquietud espiritual y yo le pregunté muchas cosas y él me dedicó mucho tiempo visité un salón del reino me regalaron libros leí muchísimos libros de los testigos nunca me bauticé y también estoy muy agradecido a mi amigo Dani y luego ya he conocido otros amigos testigos y quiero deciros que dentro de los testigos de Jehová he conocido a las mejores personas que he encontrado gente muy sacrificada y muy entregada sin embargo yo no soy testigo de Jehová ni puedo compartir por mis convicciones lo que los testigos enseñan ellos lo que enseñan en cuanto al esclavo fiel y discreto es decir el liderazgo de los testigos de Jehová que son ungidos tienen una categoría especial son ungidos y que también son los portavoces de Dios y que tienen autoridad claro el testigo de Jehová te dice a ver pero la autoridad es la Biblia el esclavo fiel lo que hace es investigar la Biblia pero pero entendéis lo que os digo no hay una posición jerárquica de autoridad y eso es lo que yo no comparto y lo respeto muchísimo claro y es mi punto quizá mi punto de ruptura con ellos aunque bueno ruptura en el sentido de que no me hice testigo si me hubiera convencido me hubiera hecho testigo de Jehová pero claro mi fe no está puesta en un sistema mi fe no está puesta en las cinco solas y bueno es que ser protestante es creer en estos cinco puntos no mi fe está puesta en una persona y en un hecho histórico esa persona se llama Jesús Jesús de Nazaret y en un hecho histórico que es una persona documentada históricamente que vino a este mundo y que hizo afirmaciones muy atrevidas de sí mismo y que resucitó lo cual también es un hecho histórico que podéis investigar yo investigué e investigo sobre ese tema y llego a esa conclusión con unos 17 18 años de hecho en mi época de ruptura fue mi época donde empecé a estudiar el budismo seriamente y me atrajo mucho el budismo como una filosofía coherente pero yo ya tenía ciertas convicciones acerca de la persona de Jesús Jesús digamos es el hecho distintivo del cristianismo ser cristiano es creer ciertas cosas sobre Jesús o reconocerla mejor dicho y si es cierto que se ha abusado de Jesús claro mucha gente dice bueno pero es que en el nombre de Jesús han hecho muchas cosas sí sí y en el nombre de la medicina se han hecho cosas horribles y en el nombre de la psiquiatría se han practicado lobotomías y electroshocks pero como dice Tim Keller que es un tipo al que haríais bien en seguir en internet Tim Keller aunque se han hecho abusos en el nombre de Jesús y guerras y cosas pero en el centro del cristianismo hay un hombre ese hombre está crucificado y dice padre perdónalos porque no sabes lo que hace así que aunque en el nombre de Jesús se haya empuñado la espada pero en el cristianismo es un señor crucificado un señor que nosotros creemos que es el señor crucificado que no está pidiendo matanzas sino está perdonando este hecho ha cambiado la historia y la civilización y aunque ahora esta civilización occidente más que nada se está alejando del cristianismo no podemos ignorar que somos herederos de esa cultura y esos valores cristianos que algunos sostienen aún sin ser cristianos lo cual es muy interesante mi invitación no es a que te hagas protestante a que creas las cinco solas y te anutes en el club porque no creemos que funciona así la cosa pero si mi invitación es a que investigues y que leas cuatro de las biografías que hay de Jesús hay cuatro biografías escritas de Jesús que nosotros llamamos los cuatro evangelios el evangelio de Mateo de Marcos de Lucas y de Juan yo te animaría a descargarte una aplicación gratuita que se llama YouVersion Joe como tú en inglés YouVersion que es gratuita te la puedes descargar y puedes leer una traducción moderna de la Biblia yo te recomiendo personalmente la nueva traducción viviente la NTV nueva traducción viviente que es una traducción de la Biblia moderna y más comprensible con palabras no a palabras arcaicas del español del siglo XVI sino con palabras más comprensibles la nueva traducción viviente YouVersion en las notas del podcast te voy a dejar el enlace para que te lo descargues y que hagas una lectura una lectura reflexiva pausada meditada del evangelio de la biografía de Jesús en el libro Juan que es el autor el autor material de esa biografía y que descubras por ti mismo yo recuerdo a Pérez Reverte cuando salió una traducción una nueva edición de la Biblia fue a la librería a comprarse y un amigo a comprarse esa nueva traducción de la Biblia y él le decía pero voy ¿por qué te compras una Biblia? ¿qué pasa? ¿te has vuelto creyente? y él decía ¿y qué tiene que ver eso? él decía a ver la Biblia es un libro que es un clásico que es una obra literaria monumental cuya influencia aún hoy sigue vigente a todos los niveles por lo tanto ignorar aunque sea a nivel cultural la Biblia es ignorar el libro más importante que hay de todos más que el Quijote el más traducido y el que ha inspirado óperas obras de teatro de cine de todo tipo ¿no? es decir la influencia de la Biblia es total entonces bueno yo si te invito a ese libre examen a que cojas una biografía de Jesús investigues por ti mismo la estudias y saques tus conclusiones y una vez que saques tus conclusiones me escribes me escribes a vidasenred arroba gemail.com mira con verso la he leído y me convence o no me convence o ha confirmado mi ateísmo bueno me parece muy bien bueno no me parece bien pero te lo respeto así que espero que este podcast te haya sido útil y si tienes cualquier pregunta ya sabes vidasenred arroba gemail.com hasta pronto